...pequeño de menos de dos años. Vamos a ver las imágenes, este huaico que se produjo en Jicamarca. Vamos a escuchar también el audio. ¡Ay, Dios, hermano, los vecinos! ¡Está arrastrando a un niño! ¡Ay, Dios, hermano, y ya en pie, el chico, mira, un pequeño, la arrastró desde arriba. ¡Un bebito! ¡Ay, Dios, hermano, y ya en pie, el pequeñito! ¡Y el vecino está salvado! ¡Y el fiel está más chiquitito! ¡Y el fiel está más chiquitito, me lo arrastraba, el pequeño! ¡Está llorando, mi hermana, está vivo, no es normal! ¡Está vivo, el pequeño! Pequeñito, él, dos adultos que son estos dos héroes que lo rescataron, la fuerza del huaico lo había arrancado de los brazos de su padre. Efectivamente, y después vamos a tener el testimonio del padre de Emir, esta criaturita que, como decimos, en las peores tragedias, aparecen estos momentos que parecen milagrosos. Y efectivamente lo son, porque con la fuerza de la naturaleza, con el lodo, con las piedras, esta criatura pudo no sobrevivir. Y vamos a volverlo a ver, aunque es lejana la imagen, y vemos también la emoción de quien está registrando la imagen, que dice, en el momento que levantan a esta criaturita, estas dos personas que aparecieron milagrosamente para arrancar de las fauces del huaico, la posible muerte de una criatura de menos de dos años. Es un bebito, clama la señora que escuchamos en este audio, en esta grabación de video. Esto ocurrió hoy en Jicamarca, es una de las zonas más golpeadas por los huaicos, y vienen desde anexos, tan alejados uno del otro. La fuerza del huaico, el lodo, las piedras, ha llevado por cuadras los enseres, los bienes materiales de muchas personas, y en este caso el bebé que es rescatado. Tenemos información...